No es momento, señor Presidente, para fáciles discursos electoralistas, ni oportunistas. La responsabilidad de la clase dirigente política está puesta en juego para iniciar este camino. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor Presidente, necesito seguir haciendo uso de la palabra. Pide una interrupción al diputado Pastor y se la da. Silencio, por favor. Diputado del Caño, silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, espere, espere. Silencio, por favor. Por favor, estamos sesionando. Por favor, está hablando el diputado. Pida la palabra, pida la palabra, señor. Señor, siéntense en las bancas. Silencio, silencio. Por favor, por favor. Sientados en las bancas. Está hablando el diputado Pastor y le van a pedir una interrupción, si no con posterioridad piden la palabra y esta presidencia se la va a otorgar. Por favor. Diputado Pastor y le solicitan una interrupción. ¿Se la otorga? Continúe, señor. Cuando concluya el diputado Pastor y van a hablar. Continúe, diputado Pastor. Espero, presidente, que me tenga en cuenta estos minutos que no he podido hacer uso de la palabra. Ahora, le decía, si los diputados de la oposición son más tolerantes y dejan hablar, les decía que todas estas medidas tienen un condimento esencial. Proteger a los sectores más vulnerables. Es una lástima que los diputados de la oposición sean tan intolerantes cuando habla un diputado del oficialismo. Nosotros lo hemos escuchado hasta el hartazgo. Por favor, si pueden ser más democráticos y tolerantes. Les pido que sean más democráticos y tolerantes. Dejen hablar cuando un diputado está en uso de la palabra. Tranquilo, manejá la situación. Presidente, descontenme los minutos que corresponden. Pido silencio, por favor. Está hablando el diputado. Bueno, así no se puede. No, perdón, perdón. Por favor. A ver, no, no vamos a ser cuarto intermedio. Va a continuar. Voy a dar la palabra cuando concluya el diputado Pastori. Es una pena que los diputados de la oposición no quieran escuchar las palabras de un diputado del oficialismo. Es una medida absolutamente intolerante y antidemocrática, presidente. Voy a seguir haciendo uso de la palabra, señor presidente. Presidente, quiero seguir haciendo uso de la palabra. Termina el diputado Pastori y le vamos a dar la palabra al diputado Rossi para que haga una moción. Concluya, diputado Pastori. Gracias, señor presidente. Presidente, llamo a los colegas diputados que tengan tolerancia, que sean democráticos, por favor, que nos escuchen. Porque así, evidentemente, es imposible poder hilvanar las ideas. Estamos ante una discusión fundamental. Sean tolerantes, por favor. Diputado Pastori, diputado Pastori. Nosotros lo hemos escuchado con mucha atención. Diputado Pastori. Tomen asiento. Tomen asiento, diputado. Tomen asiento. Tomen asiento, diputado. Si no, no puedo darle la palabra, diputado. Diputado, sí, sí, pero tomen asiento, vamos a ordenar la sesión. Tomen asiento, vamos a ordenar la sesión. Sí, no le voy a dar la palabra al diputado Rossi hasta que no ordenemos la sesión. Lo vi. Diputado Grosso, diputado Grosso, yo le voy a dar la palabra al diputado Rossi, pero tomen asiento. Tomen asiento. 1% de los votos, 3. Está perfecto. Tomen asiento donde quiera. Puedo continuar, presidente. Diputado. El diputado Rossi le pide una interrupción. No se la doy, presidente, quiero terminar mi exposición. Que tantos minutos damos. No, no, no. Diputado, tome. Me deja conducir la sesión. 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 Ya le voy a dar la palabra. Déjenme orden. Ya lo sé. Escúchenme. No, no. Pero así no voy a... No van a lograr conducir. Yo se la voy a conceder, diputada. Diputada Mendoza. Yo se la voy a conceder. Pero ustedes tomen asiento. En aras de normalizar el desarrollo de la sesión, reconsidero lo que dije anteriormente y le consejo la interrupción al diputado Rossi. En aras de lograr... Diputado Grosso, va a tener la palabra. Discúlpeme. Voy a respetar siempre las formas. No voy agas. No, no, no.